Profundo que me lee todo, lo he escrito y me enseña tanto Del mundo esos pasos lentos, de ahora caminando siempre Conmigo ya corrieron tanto en la vida mi querido, mi viejo, mi amigo Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas por el tiempo Recuerdos de antiguas victorias o lágrimas lloradas Al viento tu voz dulce y serena me calma y me ofrece refugio Y abrigo, bacalando dentro de mi alma mi querido, mi viejo, mi amigo Tu pasado vive presente en las experiencias sentidas en tu corazón Consciente de las cosas bellas, de la vida, tu sonrisa franca Me anima tu consejo sabio, me guía, abro el corazón Y te digo mi querido, mi viejo, mi amigo Yo te he dicho casi todo Y casi todo es poco Frente a lo que yo siento Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y digo mi querido, mi viejo, mi amigo Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y digo mi querido, mi viejo, mi amigo Hoy estoy muy feliz por muchas razones Una de ellas es por mi hijo Carlos Machecito Conocerlo de Marcos Me siento muy orgulloso Pienso que he sido bendecido por poder contar con mi hijo Tan bonitos Tan bonitos Abro el corazón y digo mi querido, mi viejo, mi amigo Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y digo mi querido, mi viejo, mi amigo Estos tus cabellos blancos, bonitos Este hablar cansado, profundo que me lee todo Lo he escrito y me enseña tanto Del mundo esos pasos lentos De ahora caminando siempre conmigo Ya corrieron tanto en la vida Mi querido, mi viejo, mi amigo Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas Por el tiempo recuerdos de antiguas Victorias son lágrimas lloradas Al viento tu voz dulce y serena Me calma y me ofrece refugio Y abrigo, bacalando dentro De mi alma, mi querido, mi viejo, mi amigo Tu pasado vive presente en las experiencias Sentidas en tu corazón Consciente de las cosas bellas De la vida, tu sonrisa franca Me anima tu consejo sabio Mi guía, abro el corazón Y te digo mi querido, mi querido, mi viejo, mi amigo Yo, te he dicho casi todo Y casi todo es poco Frente a lo que yo siento Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y digo mi querido, mi viejo, mi amigo Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y digo mi querido, mi viejo, mi amigo Hoy estoy muy feliz por muchas razones Una de ellas es por mi hijo Carlos Machetito Como quiero llamarlo Me siento muy orgulloso Pienso que he sido bendecido por poder contar con mi hijo Tan bonitos abro el corazón Y digo mi querido, mi viejo, mi amigo Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y digo mi querido, mi viejo, mi amigo Esos tus cabellos blancos Bonitos, ese hablar cansado Profundo que me lee todo Lo he escrito y me enseña tanto Del mundo esos pasos lentos De ahora caminando siempre conmigo Ya corrieron tanto En la vida mi querido, mi viejo, mi amigo Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas Por el tiempo, recuerdos de antiguas, victorias o lágrimas lloradas Al viento tu voz dulce y serena Me calma y me ofrece refugio Y abrigo, bacalando dentro De mi alma, mi querido, mi viejo Mi amigo Tu pasado vive Presente en las experiencias Sentidas en tu corazón Consciente de las cosas bellas De la vida Tu sonrisa franca Me anima tu consejo sabio Me guía Abro el corazón Y te digo mi querido, mi viejo, mi amigo Yo Te he dicho casi todo Y casi todo es poco Frente a lo que yo siento Mirando tus cabellos Tan bonitos Abro el corazón Y digo mi querido, mi viejo Mi amigo Mirando tus cabellos Tan bonitos Abro el corazón Y digo mi querido, mi viejo Mi amigo Hoy estoy muy feliz Por muchas razones Una de ellas Es por mi hijo Carlos Machetito Conocer o llamarlo Me siento muy orgulloso Pienso Que he sido bendecido Por poder contar conmigo Tan bonitos Tan bonitos Abro el corazón Y te digo mi querido, mi viejo Mi amigo Del mundo Esos pasos lentos De ahora caminando Y te digo mi querido, mi viejo Mi amigo Mi amigo Y te digo mi querido, mi viejo Y te digo mi querido, mi viejo Mi amigo Mi amigo Yo Te he dicho casi todo Y casi todo Y casi todo es poco Y te digo mi abro el corazón Y te digo mi querido, mi viejo Y te digo mi querido, mi viejo Hoy estoy muy feliz Por muchas razones Una de ellas Es por mi hijo Carlos Machetito Conocer o llamarlo Me siento muy orgulloso Pienso Que he sido bendecido Por poder contar conmigo Tan bonitos Abro el corazón Y te digo mi querido, mi viejo Mi amigo Y te digo mi querido, mi viejo Vivando tus cabellos Tan bonitos Abro el corazón Y te digo mi querido, mi viejo Mi amigo Esos tus cabellos blancos Bonitos Ese hablar cansado Profundo Que me lee todo Lo ha escrito Y me enseña tanto Del mundo Esos pasos lentos De ahora Caminando siempre Conmigo Ya corrieron tanto En la vida Mi querido, mi viejo Mi amigo Esa vida llena De historias Y de arrugas marcadas Por el tiempo Recuerdos de antiguas Victorias O lágrimas lloradas Al viento Tu voz dulce y serena Me calma Y me ofrece Refugio Y abrigo Bacalando dentro De mi alma Mi querido, mi viejo Mi amigo Tu pasado vive Presente en las experiencias Sentidas en tu corazón Consciente de las cosas bellas De la vida Tu sonrisa franca Me anima tu concepto sabio Mi guía Abro el corazón Y te digo Mi querido, mi viejo Mi amigo Yo Te he dicho Casi todo Y casi todo es poco Frente a lo que yo siento Mirando tus cabellos Tan bonitos Abro el corazón Y digo Mi querido y viejo Mi amigo Mirando tus cabellos Tan bonitos Abro el corazón Y digo Mi querido y viejo Mi amigo Hoy estoy muy feliz Por muchas razones Una de ellas Es por mi hijo Carlos Machetito Conocerlo De marco Me siento muy orgulloso Pienso Que he sido bendecido Por poder contar conmigo Tan bonitos Abro el corazón Y digo Mi querido y viejo Mi amigo Mi amigo Mirando tus cabellos Tan bonitos Abro el corazón Y digo Mi querido y viejo Mi amigo Esos tus cabellos blancos Bonitos Ese hablar cansado Profundo que me lee todo Lo he escrito y me enseña tanto Del mundo esos pasos lentos De ahora caminando siempre Conmigo Ya corrieron tanto En la vida Mi querido y viejo Mi viejo Esa vida llena De historias Y de arrugas marcadas Por el tiempo Recuerdos de antiguas Victorias O lágrimas lloradas Al viento Tu voz dulce y serena Me calma Y me ofrece Refugio Y abrigo Bacalando dentro De mi alma Mi querido y viejo Mi amigo Tu pasado vive Presente Presente en las experiencias Sentidas en tu corazón Consciente de las cosas bellas De la vida Tu sonrisa franca Me anima tu consejo Sabio Me guía Abro el corazón Y te digo Mi querido y viejo Mi amigo Yo Te he dicho Casi todo Y casi todo es poco Frente a lo que yo siento Mirando tus cabellos Tan bonitos Abro el corazón Y digo Mi querido y viejo Mi amigo Mirando tus cabellos Tan bonitos Abro el corazón Y digo Mi querido y viejo Mi amigo Hoy estoy muy feliz Por muchas razones Una de ellas Es por mi hijo Carlos Machetito Como quiero llamarlo Me siento muy orgulloso Pienso Que he sido bendecido Por poder contar conmigo Tan bonitos Tan bonitos Abro el corazón Y digo Mi querido y viejo Mi amigo Mirando tus cabellos Tan bonitos Abro el corazón Y digo Mi querido y viejo Esos tus cabellos Pasos lentos Pasos lentos De ahora Caminando siempre Conmigo Ya corrieron tanto En la vida Mi querido Donitados presente No es sorpresa Lo grandioso Que fue el tiempo Que pasamos Con mi abuelo Es por eso Por lo que estamos Aquí reunidos Para conmemorar Y recordar Lo increíble Que él era Al ser de los más jóvenes De este evento Solo puedo decir Que me hubiera gustado Ser uno de ustedes Poder haber compartido Más De sus ocurrencias locas De sus chistes malos Y de esa sonrisa Que a todos nos alumbraba Y nos daba seguridad Estoy seguro De que más de uno Tienen historias únicas Junto a él Historias que no se podrán Borrar nunca Historias Que cuentan experiencias Que cualquiera pensaría Que salen de una película Y eso era él para mí Alguien que por más Loco y difícil Que se vea el camino Nunca lo vi a echarse Para atrás Alguien que siempre Veía una luz En la oscuridad Y no le temblaron Las piernas nunca Al tomar una decisión Por eso Aunque él solo Hablaba español Recorrió el mundo entero Sin miedo Y con la frente en alta Asimismo Mi abuelo Era un buen amigo Y el familiar Él era una persona Que amaba mucho Y no esperaba nada a cambio Es ese tipo De amor incondicional Que sabes Que siempre vas a tener Para pararte Cuando te caigas Guiarte Y celebrar a tu lado Tus logros En mi mente Siempre quedará impregnado Su gran cariño Hacia todos Su apertura En momentos de necesidad Sus soluciones En momentos de problemas Y sobre todo Su sonrisa En tiempos de alegría Y esto es en realidad La riqueza Que él nos dejó Como herencia Y ejemplo Mi abuelo Mi abuelo Era una persona Excepcional Y para encontrarme Con alguien como él Tendrán que pasar Miles de años Más allá De todo el éxito Que haya tenido En sus negocios El legado más grande Que pudo dejarme Fue su amor Agradezco de todo corazón El cariño Y la ternura Que todos tienen Por mi abuelo Y eso me reasegura Lo tan especial Que él fue Para todos nosotros De parte de la familia González Artigas Nos invito a todos A recordarlos Por lo que siempre será Un amigo Un familiar Un compañero Y sobre todo Un ser humano De calidad Vienen con alegría Señor Cantando Vienen con alegría Señor Los que caminan Por la vida Señor Sembrando Tu paz Y amor Los que caminan Por la vida Señor Sembrando Tu paz Y amor Vienen Trayendo La esperanza A un mundo Cargado De ansiedad A un mundo Que busca Y que no alcanza Caminos De amor Y de amistad Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Viva la fe Viva la esperanza Viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva Él En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, Amén Que la gracia, la bondad y el amor de Dios esté con cada uno de ustedes En este domingo de Pascua, la vida en Cristo Jesús, presente y resucitado Celebramos la Pascua Eterna de Don Carlos González Artigas Díaz Que el Señor le conceda el descanso eterno y a nosotros la gracia de la conversión Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, actos y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi tan grande culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles y a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí Ante Dios nuestro Señor Lo meditamos cantando La Pascua Eterna de Don Carlos González Una vez más rezaré Que rodichas me pondré De seguro una vez más Él me perdona Para un Dios que conoció la tentación Del amigo la traición Yo no dudo me perdona Dios amigo Para un Dios que conoció la tentación Del amigo la traición Yo no dudo me perdona Dios amigo Dios amó Y el Señor que es rico en amor Rico en perdón y misericordia Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Alabando al Señor Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria al Padre Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria al Padre A Él sea la gloria A Él sea la gloria Amén Amén Él será la gloria, aleluya amén, aleluya amén, aleluya amén, gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo, gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo, a Él será la gloria, aleluya amén, aleluya amén, aleluya amén, aleluya amén. Carlos González Artigas Díaz, por la misericordia de Dios, descansa en paz. Oh Dios, que por medio de tu unigénito vencedor de la muerte, nos abriste en este día las puertas de la eternidad. Concedes a todos los que celebramos su gloriosa resurrección, que por la nueva vida que tu Espíritu nos comunica, lleguemos también nosotros a resucitar a la luz de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Sentados para escuchar la Santa Palabra. Primera lectura. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo, ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea. Que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan. Cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él, de antemano, había escogido. A nosotros, que hemos comido y bebido con él, después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó a predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime. Que cuantos creen en él, por su medio, perdón, que cuantos creen en él, reciben por su medio el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Salmo responsorial. Todos repetimos. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga a la casa de Israel, su misericordia es eterna. Todos. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Todos. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Todos. Este es el día del triunfo del Señor. Señor, aleluya. Hermanos, puesto que han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque ha muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosamente, juntamente con Él. Palabra de Dios. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. El Señor resucitó. Cantar con alegría, demos gracias al Señor. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza A gloria de la víctima propicia de la Pascua Cordero sin pecado que a las ovejas salva Y a Dios y a los culpables unió con nueva alianza Lucharon vida y muerte en singular batalla Y muerto el que es la vida triunfante se levanta ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada Los ángeles testigos, sudarios y mortajas Resucitó de veras mi amor y mi esperanza Venid a Galilea, allí el Señor aguarda Allí veréis los suitos, la gloria de la Pascua Primicia de los muertos Sabemos que tu gracia, que estás resucitado La muerte en ti no manda Rey vencedor, apiádate de la miseria humana Y da a tus fieles parte en tu victoria santa Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor resucitó Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya El Señor resucitó El Señor esté con ustedes Del Santo Evangelio según San Juan El primer día después del sábado Estando todavía oscuro Fue María Magdalena al sepulcro Y vio removida la piedra que lo cerraba Echó a correr Llegó a casa donde estaban Simón Pedro Y el otro discípulo a quien Jesús amaba Y les dijo Se han llevado del sepulcro al Señor Y no sabemos dónde lo habrán puesto Salieron Pedro y el otro discípulo Camino del sepulcro Los dos iban corriendo juntos Pero el otro discípulo Corrió más a prisa que Pedro Y llegó primero al sepulcro E inclinándose Miró los lienzos puestos en el suelo Pero no entró En eso llegó también Simón Pedro Que lo venía siguiendo Y entró en el sepulcro Contempló los lienzos Puestos en el suelo Y el sudario que había estado Sobre la cabeza de Jesús Puesto no con los lienzos En el suelo Sino doblado en sitio aparte Entonces entró también El otro discípulo El que había llegado primero al sepulcro Y vio y creyó Porque hasta entonces No habían entendido las escrituras Según las cuales Jesús debía resucitar De entre los muertos Palabra del Señor Nos sentamos Reunidos en este domingo Día del Señor Día de Pascua Día de Resurrección De renovar la alianza con Dios El apóstol Pedro Por medio del libro De los hechos De los apóstoles Nos indica El contexto De lo que hemos vivido En este día La pasión La muerte Y la resurrección Del Señor Y nos dice Que todo inició En Galilea La tierra de Jesús Después del bautismo Predicado por Juan Donde Quedó en evidencia Que Jesucristo Es el Hijo de Dios Y que esa voz Que viene del cielo Nos piden Este es mi Hijo Escúchenlo De la misma manera Nos dice que Jesús Pasó haciendo el bien Y nos coloca La causa De su crucificación Y nos dice Que Jesús Que pasó haciendo el bien También Quedó en evidencia Aquellos que decidieron matarlo Y nosotros somos testigos De cuanto Él hizo En Judea Y en Jerusalén Lo mataron Colgándolo de la cruz Pero Dios Pero Dios Lo resustó Al tercer día Y hemos comido Y bebido Con Él La resurrección Hace parte La mesa La comentalidad Recordemos La cena Donde Jesús Dios Y nos dice la gracia del primer día el primer día es el domingo este domingo día de la resurrección después del sábado superamos el descanso y el reposo de los judíos y San Agustín dirá el día que no se acaba el día que no termina porque Cristo ha resucitado y está vivo y presente en medio de nosotros el día que no acaba porque celebramos la vida y van las mujeres al sepulcro recordemos que es otra cultura son judías Jesús fue muerto en el día viernes para un judío ya caída la tarde es un nuevo día y no tuvieron tiempo para hacer los ritos judaicos de embalsamar el cuerpo de lavar el cuerpo de bañar el cuerpo de embalsamarlo y van a hacer ese rito el primer día de la semana van preocupadas porque no saben cómo remover la piedra y dice el texto una piedra muy grande pero van con la confianza y no se quedan paradas van caminando en el proceso de que el camino se hace al andar encuentran la piedra removida no encuentran el cuerpo de Jesús se encuentran con un joven que les dice que no está sorpresa para ellas corren a decirle a los discípulos que están a puertas cerradas y por miedo Pedro el líder y el discípulo amado salen corriendo llega primero el discípulo amado una pregunta ¿por qué llega primero el discípulo amado? y no entra el que ama entiende mejor el que ama corre el que ama siempre tiene la luz del entendimiento llega primero porque el amor lo impulsa así que para vivir la Pascua es necesario el amor es necesario perdonar es necesario contemplar después que Pedro entra dice que el discípulo amado vio contempló miró y creyó es necesario mirar sentir y contemplar René Descartes dice pienso luego luego existo cristianismo siento luego existimos en una sociedad indiferente y tal vez de muchos rasostini y de mucha luz y de mucha justificación que nos deja a veces ciegos es necesario comenzar a sentir sentir la vida sentir la vida que brota y que vuelve a nacer en la experiencia del discípulo amado que la tradición dice que es San Juan pero ustedes hombres y mujeres son el discípulo amado la discípula amada la comunidad amada la sociedad amada la iglesia amada la persona amada que cada uno de nosotros pueda amar de la mejor manera para salir con prontitud para poder sentir y para poder acoger y ser testigos de la resurrección de la misma manera también el impulso de poder sentirlo a Dios nos guíe para ir a anunciar que Cristo está vivo y resucitado y es lo que recordamos hoy en esta misa de don Carlos González su legado está presente en su familia en sus ideas la empresa Abril empresa de las ideas el pensar el sentir y el actuar que nos llevemos en esa dinámica pensar sentir y actuar y actuar de la mejor manera en el nombre de la fe en el nombre de Dios que nos impida que todo aquello que emprendimiento es para ser colocados en las manos de Dios don Carlos González Antigas Díaz no iniciaba un proyecto de sucedidas con el sentir religioso y en esa toma de decisión de consagrarlo a Dios que su familia continúe llevando ese legado y en este domingo de Pascua que coincide su año con el día de que estamos reunidos para celebrar el día que no acaba el día que no termina porque estamos unidos en el amor no se termine el recordar y la palabra recordar pasar por el corazón si queremos traducir la palabra recordar es pasar por el corazón que lo que pasa por el corazón de ustedes en todo el legado de un cristiano de un bautizado y de una persona que recordamos y en el memorial de Cristo Jesús que nos invita a celebrar la alianza del amor la alianza de la vida la alianza de la justicia ustedes también puedan tener esa alianza con quien ha legado una gracia de poder llevar a continuidad trabajo justicia y que esa sonrisa y esa jovialidad de don Carlos los emocione a cada uno de ustedes a seguir adelante como el discípulo amado primero llegando porque es el amor que impulsa es el amor que invita a descubrir y es el amor que invita a anunciar don Carlos González Artigas Díaz la misericordia de Dios descanse en paz concedle al Señor el descanso eterno y brille para él la luz perpetua creo en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en Jesucristo su único hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció bajo el poder de Poncio Plata fue crucificado muerto y sepultado descendió a los infiernos al tercer día resucitó de entre los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre todopoderoso desde ahí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos creo en el Espíritu Santo la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterna Amén como pueblo creyente elevemos nuestra plegaria del Señor resucitado diciendo resucítanos Señor a una vida nueva resucítanos Señor a una vida nueva por la iglesia para que renovada por la Pascua del Señor comunique al mundo la vida nueva del resucitado oremos al Señor resucítanos Señor a una vida nueva por los pueblos víctimas de la guerra para que Cristo encienda en ellos la esperanza de la liberación total oremos al Señor resucítanos Señor a una vida nueva por los cristianos que han renovado las promesas bautismales para que sean testigos con su nueva vida de la fuerza renovadora del resucitado oremos al Señor por todos nosotros para que Jesús en su misericordia nos enseñe a vivir como hermanos respetando la casa común oremos al Señor ser como discípulo amado como discípula amada como sociedad amada como familia amada como iglesia amada que puede conjugar el ver el sentir y el actuar en el nombre de Dios oremos resucítanos Señor sentados y cantando una espiga dorada por el sol se convierte en oro en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor se convierte en oro en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor compartimos la misma comunión la misma comunión un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace Eucaristía en el amor un molino la vida nos tritura con dolor Dios nos hace Eucaristía en el amor una espiga dorada por el sol dorada por el sol que corta el beñador se convierte en oro en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor se convierte en oro en pan y vino de amor en el cuerpo y la sangre del Señor oren hermanos y hermanas para que esta liturgia mía y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso rebosantes con la alegría de la Pascua te ofrecemos Señor esta liturgia del cual tan maravillosamente renace y se alimenta tu iglesia por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación glorificarte siempre Señor pero más que nunca en este día glorioso cuando celebramos a Cristo inmolado como nuestra Pascua porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida por eso el mundo entero se desborda de alegría con esta abundante fusión de gozo pascual y también las virtudes del cielo la potestad de angélicas cantan sin cesar el himno de tu gloria santo 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 es el Señor santo 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 es el Señor llenos están el cielo y la tierra de su gloria llenos están el cielo y la tierra de su gloria oh sana oh sana bendito es el que viene en nombre del Señor bendito es el que viene en nombre del Señor llenos están el cielo y la tierra de su gloria llenos están el cielo y la tierra de su gloria oh sana oh sana santo santo eres en verdad santo fuente de toda santidad y por eso te pedimos que santifiques estos dones con la defusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias repartió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque este es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acababa la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en comentación este es el extrafe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo acuérdate señores de tu iglesia extendida por toda la tierra en este domingo reunida día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el papa Francisco con nuestro obispo Eduardo su obispo auxiliar Vicente y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévalo a su perfección por la caridad acuérdate de nuestros hermanos que duermen en la esperanza de la resurrección don Carlos González Artigas Díaz y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia a todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con Él y en Él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos cantando y rezando el Padre nuestro Padre que estás en el cielo que nos das la vida eterna sea siempre alabado por tu nombre que es bendito venganos tu reino vivo que se cumpla lo que diga en el cielo y en la tierra antes de lo que yo pida Padre nuestro digo yo porque Cristo me enseñó a nombrarte con inmenso amor Padre nuestro digo yo porque Cristo me enseñó a nombrarte con inmenso amor Padre nuestro estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal danos el pan cotidiano perdonando nuestras faltas como cuando como cuando perdonamos a todo el que nos ofende líbranos de los peligros que nos llevan hacia el mar Señor fortalece nuestros cuerpos ahora y para siempre amén Padre nuestro digo yo porque Cristo me enseñó a nombrarte con inmenso amor Padre nuestro digo yo porque Cristo me enseñó a nombrarte con inmenso amor líbranos de todos los males Señor y consuenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra con seres de la paz y la unidad tú que vivas y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con ustedes cantando el Cordero Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo en piedad de nosotros Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Cordero de Dios Cordero de Dios Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz es Jesús el Cordero de Dios que quita y borra los pecados del Señor no soy digno de que entres en mi casa el amor tuyo basará para sonar Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Dios está aquí tan cierto como el aire que respiro tan cierto como la mañana se levanta tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Dios está aquí tan cierto como el aire que respiro tan cierto como la mañana se levanta tan cierto como la mañana se levanta tan cierto que cuando le hablo Él me puede oír Jesús está aquí moviéndose entre los que aman lo puedes llevar para siempre en tu corazón Jesús está aquí moviéndose entre los que aman Lo puedes llevar para siempre en tu corazón Dios está aquí Y Él se goza en la alabanza de su pueblo Y es el que nos está hablando y transformando Y nos manda su mensaje con amor Jesús está aquí Volviéndose entre los que aman Lo puedes llevar para siempre en tu corazón Jesús está aquí Volviéndose entre los que aman Lo puedes llevar para siempre en tu corazón Dios está aquí Está aquí Oremos Protege, oh Dios, a tu iglesia Con misericordia perpetua Para que renovada por los misterios pascuales Llegue a la claridad de la resurrección Por Jesucristo nuestro Señor Dios que por la resurrección de tu Hijo unigénito Tuvo a bien dispensarles las gracias de la redención De la adopción filial Con su bendición Les conceda disfrutarlas Amén Que aquel de quien por la redención Recibieron el don De la eterna libertad Les conceda bondadoso Tener parte en la herencia eterna Amén Y pues por la fe en él En el bautismo ya tomaron parte de la resurrección Merezcan desde ahora Por una vida santa Ser admitidos en la patria celestial Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y permanezca siempre Don Carlos González Artigas Díaz Por la misericordia de Dios Descanse en paz Concedele Señor el descanso eterno Concedele Señor el descanso eterno Concedele Señor el descanso eterno Como el discípulo amado La discípula amada La familia amada La sociedad amada La iglesia amada Podamos correr al encuentro con el resucitado Y comprender la vida La vida que renace en Cristo Jesús Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado Pueden ir en paz Aleluya, aleluya Demos gracias a Dios Aleluya, aleluya Es verdad Que hace tiempo que te tengo en el olvido Que ni rezo Que ni rezo Ni me acuerdo De llevarte rosas rojas al altar Es verdad Es verdad Que tu nombre no lo digo De ese niño Pero ahora Pero ahora Pero ahora Lo necesito Lo necesito Que me ayudes Y que olvides Lo que he sido Ave María Ave María Escúchame Ave María Ave María Tú sabes Tú sabes Que yo te quiero Te quiero Y eres todo lo que tengo Ave María Ave María Escúchame Escúchame Ave María Ave María Ave María Te pido Te pido Que no termines Te pido ¿Te pido Te pido ¿Te pido Que te pido Eran mías, las sueños y los días las robaba por las noches para ti Recordarás cuántas veces te he rezado de rodillas Mis amigos se reían al mirarme, se reían, se reían Ave María, escúchame, Ave María, Ave María Tú sabes, yo te quiero y eres todo lo que tengo Ave María, escúchame, Ave María, Ave María Te pido, te pido que no termines Nuestro amor, nuestro amor, nuestro amor Esos tus cabellos blancos, bonitos, ese hablar cansado, profundo que me lee todo Lo he escrito y me enseña tanto Del mundo esos pasos lentos De ahora caminando siempre conmigo Ya corrieron tanto en la vida mi querido, mi viejo, mi amigo Esa vida llena de historias y de arrugas marcadas Por el tiempo recuerdos de antiguas victorias o lágrimas lloradas Al viento tu voz dulce y serena Al viento tu voz dulce y serena Me calma y me ofrece refugio Y abrigo, bacalando dentro De mi alma mi querido, mi viejo, mi amigo Tu pasado vive presente en las experiencias sentidas en tu corazón Consciente de las cosas bellas Consciente de las cosas bellas De la vida, tu sonrisa franca Me anima, me anima, tu consejo sabio Me guía, abro el corazón Y te digo mi querido, mi viejo, mi amigo Yo, te he dicho casi todo Y casi todo es poco Frente a lo que yo siento Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y digo mi querido y viejo, mi amigo Mirando tus cabellos tan bonitos Abro el corazón y digo mi querido y viejo, mi amigo Hoy estoy muy feliz por muchas razones Una de ellas es por mi hijo Carlos Machecito, como querido llamarlo Me siento muy orgulloso Pienso que he sido bendecido por poder contar con mi hijo Tan bonitos, abro el corazón y digo mi querido, mi viejo, mi amigo Mirando tus cabellos tan bonitos